Auspicia en este micro Macro, tu banco cerca, siempre Colector, junto a rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses Grupo Edisur, desarrollando ciudad, 0800 888 3347 Tarjeta Grupar, visitanos en nuestras sucursales 25 de mayo 267, Hiper Libertad Ruta 9 Y en Río Cuarto, General Paz 767 Tarjeta Grupar, disfrutá comprando Bienvenidos, Economía para no economistas Te acerca claves para comprender lo que ocurre en la economía con Gastón Utrera El Banco Central enfrenta una disyuntiva Si sube las tasas de interés para desalentar la compra de dólares Y bajar así el dólar paralelo Profundiza la recesión por menor consumo e inversión Si baja las tasas de interés para impulsar la economía Termina alentando la compra de dólares y subiendo así el dólar paralelo Entre la devaluación de enero y mitad de abril El Banco Central eligió la primera opción Y logró contener el dólar paralelo con altas tasas de interés Pero desde mitad de abril decidió cambiar de estrategia Y empezar a bajar las tasas de interés Y por lo tanto empezó a subir el dólar paralelo El Banco Central profundizó la semana pasada esta estrategia Bajando más todavía las tasas de interés Y automáticamente comenzó a subir el dólar paralelo Se trata de decisiones difíciles para el Banco Central Y por eso probablemente las idas y vueltas con las tasas de interés Y por lo tanto también con el dólar paralelo Martes y jueves, economía para no economistas Claves de análisis económico en 90 segundos Chau! 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 .